Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Me pueden escuchar? Buenas tardes, Dínseca. ¿Sí me escuchan, verdad? Sí, me escuchan. Muy bien. Excelente. ¿Cómo les fue el día de ayer con la carencita? Ahora, cuéntenme cuál es el feedback que tienen del día de ayer. Bien, Inge, conversamos un poco. ¿Cómo? Sí, conversamos un poco acerca de los laboratorios, de la materia, de la carrera. ¿Ya hicieron los grupos de laboratorio? Sí, estamos en la conformación de eso. Vale, perfecto. Asistencia de aquí, microgánica, paralelo 3. Entonces, ayer me dicen que fueron normas generales de trabajo en el laboratorio, ¿verdad? Vamos a ver, normas generales de trabajo en el componente VAE. Muy bien. Y hoy día... Sí pueden ver mi pantalla compartida, ¿verdad? Sí. Listo, y ahora vamos a hablar... ¿Por qué las moléculas tienen forma? Ya lo hablamos, ¿verdad? Eso ya lo hablamos el día... El día... Anterior. Hoy hablamos... Hoy hablamos... ¿Cómo se relacionan las moléculas entre sí? Reaccionan... Reaccionan... Entre sí. Ya. L. Se colgó el aula virtual. ¿Les pasó lo mismo a ustedes? Sí, sí. No me sé. Eran poniendo presente, por favor. ¿Cómo les fue con la aplicación del celular, del móvil, para la tableta del Moodle? Pocas personas han logrado poner presente hasta ahora. Ya la tienen instalada en su teléfono a la aplicación del Moodle. Ya la están manejando desde ahí, ¿o no? Chicos. Están súper callados, ¿ah? ¿Cómo ha ido la mañana? ¿Cuántas clases han tenido antes de esta hora de orgánica? ¿Estas horas de orgánica? Dos materias. Dos materias. ¿Todos igual? ¿O hay personas que han tenido más de dos materias hasta ahora? A ver. Este cambio que hicimos con la carencita el día de ayer solo sucedió por la semana pasada, ¿de acuerdo? Ayer se me cruzaron un par de eventos y uno de los más importantes era que en la hora que teníamos clase con ustedes ayer, acompañé a mi padre para que reciba la segunda dosis de la vacuna contra la COVID. Entonces, no había como dejarle solo al abuelito. Entonces, por eso que le dije, ve carencita, hagamos el cambio. Porque normalmente deberían tener el día, el día de hoy el PAE, y ayer debíamos tener clase normal. Esto es algo, capaz que así les explicó esto ayer la carencita, esto es algo que sucede de una manera muy puntual, ¿no? Es algo que no se va a volver a repetir, y pues eso básicamente. Ya, a ver, no sé, les veo un poco así, poco comunicativos hoy día, pero a ver, hagamos las preguntas así súper básicas de la última clase, ¿no es cierto? Y déjame colocarles por aquí una columnita que diga lecciones diarias. ¿Se acuerdan que les había dicho eso? Configuración, sí, configuración, exacto. Y aquí, déjame ver si es que tengo ya creado. No, no tengo. No, no tengo. No. Hay que añadir un ítem de calificación, exacto. Algo que diga. Flexiones diarias. Muy bien. Tipo de calificación, valor, calificación máxima 20, calificación mínima 0. Sí, muy bien. Uro, tutu, les ha gustado lo que vean. Calificación para probar 14, que es el mínimo valor que tienen ustedes. Lab, 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 lab. ¿Ya? Y... Excelente. Ya estamos. Déjame cerrar esto que está sonando aquí. Uplo. ¿Ya? ¿Ya? muy bien listo, entonces nos ponemos por aquí buscamos el componente eso y ponemos lapicito, muy bien y escogimos un nombre a la Sara a ver, Adriana Elizabeth que te veo primero en mi lista muy buenas tardes Elizabeth Muñoz listo, cuéntame Adriana Elizabeth ¿cuáles son los dos variables, llamémoslo así que nosotros deberíamos definir para entender, para describir una estructura en tres dimensiones de una molécula ya en general por ya decía que ya por los ángulos de enlace y por el distanciamiento entre los átomos ángulos de enlace y listas muy bien excelente, gracias la respuesta voy a tomar otro nombre en la sala Alex Esteban Cholango ¿estás por ahí? buenos días sí presento ¿cómo estás? tomemos la respuesta de la compañera antes ¿no es cierto? pues nos dijo de que son los ángulos de enlace y la distancia entre los núcleos lo que define la 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 geometría celular de una molécula lo cual es correctísimo y yo te quiero preguntar a ti ¿qué causa la distancia entre los núcleos? ¿por qué un núcleo está más cercano o más alejado que otro? por la electronegatividad la electronegatividad nos responde más bien a lo que son los ángulos de enlace también y también influye en lo que es la la distancia entre los núcleos ¿verdad? pero estaría como incompleta la respuesta a veces que encuentras otro otra razón para la distancia entre los núcleos de electronegatividad definitivamente pero eso es más bien en el ángulo del enlace ya y algo más que podrías aportar porque hasta ahí está una respuesta mitad mitad algo más que podría responder vamos a ponerte la mitad ¿de acuerdo? ya saben estas notas de las lecciones personales son recuperables totalmente la siguiente clase hacemos otra prueba y si me responden bien pues ya cambia la nota o si ya te tocó ahora y te vuelve a tocar las próximas clases y me respondes mal pues baja la nota ¿no? vale no pasa nada listo voy en entonces uno sería la electronegatividad eso tiene que ver mucho con los electrones ¿verdad? y la otra pues es la naturaleza propia del átomo más protones más electrones los núcleos son positivos en términos generales pues si es que hay más hay menos están más cerca más lejos es decir la respuesta depende de la carga la carga de que tiene el átomo en general ¿verdad? pues esto es por una ley universal ¿no es cierto? o sea si es que son más grandes más pequeños la distancia etcétera bueno esto es lo que te va a determinar la distancia de los átomos y busco otro nombre Alex Sebastián Robalino ¿estás por ahí Alex? sí buenas tardes profe ¿cómo está? listo y además de la electronegatividad de los átomos ¿qué más piensas tú que definiría el ángulo de enlace? además de la electronegatividad que ya nos dijo el compañero anterior el ángulo de enlace también puede ser definido por por la repulsión que existe entre los átomos sí claro por supuesto o sea por la repulsión que existe de los electrones sí claro los electrones son los que tienen la carga negativa y pues claro se repelen entre ellos ¿verdad? y eso nos da definitivamente lo que es el ángulo ya pero algo más o sea algo más porque eso es bastante electrostático ¿no? de decir bueno porque se repelen entre sí y no sé ¿en dónde están esos electrones? será igual que tengas un átomo cuyos electrones están en los subniveles en los orbitales de ese o a otro que esté en los orbitales de o sea ¿tendrá que ver eso o piensas que eso no influye? claro que influiría creo yo en el orbital que se encuentre claro sí sí ¿por qué? claro ¿por qué? ¿pero cómo? ¿por qué? quizás por la energía que hay en el orbital bueno eso depende de la cantidad de electrones definitivamente ¿no? depende de la cantidad de electrones y también depende del espacio vacío del espacio vacío no va a ser igual un como es esto un orbital que esté lleno completamente de los electrones con los dos electrones de spin cambiado a un orbital de que esté pues vacío ya vamos así con los electrones de spin cambiado ya igual ya te digo una respuesta que está entre bien y mal pues te pongo la mitad ¿de acuerdo? como les decía estas lecciones se van se van recuperando en el tiempo ¿no? vamos otra más Alison Nicole Muglisa sí qué buenos días buenos días buenos días entonces ya habíamos hablado de lo que es distancia entre átomos habíamos hablado de lo que es ángulos de enlace que tiene que ver la electronetividad que tiene que ver la cantidad de electrones que están en los orbitales ¿verdad? si están más llenos más vacíos nos dio al S P que D ¿no? cierto que F ya en esos átomos más grandes ¿verdad? entonces todo esto sale en una teoría ¿cómo se llama esta teoría Alison Nicole? la teoría de repulsión de los electrones en la capa de Valencia ¿no es cierto? ya ¿qué es lo que trata de explicar esta teoría con esas reglas y con esas cosas ¿no es cierto? más o menos así una pincelada grande de qué es lo que nos dice esta teoría además de que nos da de que nos ayuda a predecir la forma de las moléculas ¿no? cuéntame a ver ¿qué te quedó de la que nos permitió establecer los el espacio que se encuentra entre cada uno porque también explicaba bueno la primera es establecer la geometría molecular de la molécula la otra ya el otro sería establecer el espacio que hay entre entre cada átomo ya que también hablaba de los de los bueno a ver a ver perdón a ver hablaba de los es que había muchas reglas una de ellas las que me acuerdo es que la repulsión depende tanto de los enlaces por ejemplo los enlaces simples tienen una menor repulsión que los enlaces dobles y triples también de los también con respecto al ligando y la electronegatividad que posee a este y también bueno también para aparte de la de la estructura y que más creo que creo que formulé mal mi pregunta te la te la cambio porque o sea creo que no hice bien mi pregunta en qué es basada o de qué depende esta o cuál es uno de los puntos centrales de esta teoría de repulsión de los electrones en la capa de valencia la la cual dije perdón de qué depende o cuál es el punto central o uno de los puntos centrales de esta teoría de los electrones de la repulsión de los electrones de la capa de valencia tal vez puede ser de los a ver de los pares de electrones ya pero es una o sea bien pero cuántos pares de electrones hay según esta teoría de de repulsión ah existen varios pares de electrones y dale ya y estos pares de electrones obviamente dependiendo de los pares de electrones se definía también el ángulo de separación entre cada uno de estos si eso ya me dijiste pero cuántos pares de electrones hay o esta teoría menos de esta teoría como diferencia los pares de electrones a ver dependiendo de los de los espines o de los subniveles no la respuesta hubiera sido súper chévere que me digas hay pares de electrones enlazantes y pares de electrones no enlazantes porque depende de eso pues las repulsiones que se dan y ya caen en los ángulos y todas las reglas y bla 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 listo no pasa yo ya traigo otra oportunidad para para darme una buena respuesta listo gracias Anderson David Ortega sí buenas tardes listo tomo sigo partiendo de la de la de la pregunta que le hice a la compañera anterior cuéntame qué sería un par de electrón no enlazante pues un par de electrón no enlazante podría decirse que es aquel que repele más los restos de moléculas ya y qué más hasta ya tibia la respuesta así más o menos así qué más le podrías decir pues paren no enlazantes estos son también sería que pues al tener mayor repulsión se trían como átomos de una carga mucho más grande no y la verdad no recuerdo esta su nombre lo dice pues en el par de electrones no enlazantes no participan en el enlace ya no pasa nada esto así mismo es ya vamos otro hombre me está gustando esto andrea carolina guay y ahí no vas a ver todo tu apellido ya buenos buenas 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 días guay días y a ver andrea carolina guay y qué sería entonces un par de electron enlazante y cuál sería la diferencia con un no enlazante un par de electron enlazante se comparten por dos átomos y este se comparten sus electrones y en cambio los electrones no enlazantes no comparten los electrones qué nombre les dimos a estos pares de electrones no enlazantes estero también mandé les dimos otro nombre a estos pares de electrones no enlazantes también les dimos otro nombre estero activo no échale a ver en la memoria o capaz que en tus notas está no 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 recuerdo bien electrones libres no combinados electrones libres no combinados bueno una respuesta entre sí entre que no también te digo tienes la mitad gracias Andrea Carolina vamos Fabián Alejandro Tipán sí buenas tardes cómo estás Fabián todo bien sí ya a ver voy a hacer una pregunta que tiene que ver con este tema que estamos hablando pero que la respuesta la vas a encontrar en la química orgánica uno es algo que te enseñó la doctora Vicky el ciclo pasado vamos a ver cómo está esa memoria a largo plazo la química orgánica se dice que tiene que es la famosa química del CHOM ¿verdad? carbono hidrógeno oxígeno y nitrógeno si combinas estos átomos carbono hidrógeno oxígeno y nitrógeno pues tienes todas las moléculas de la química orgánica que se está estudiando bien entonces de estos cuatro átomos ¿cuáles son los que tienen electrones no enlazantes? no es el nitrógeno y el oxígeno sí correcto el nitrógeno y el oxígeno tienen pares de electrones no enlazantes ¿crees recordar cuántos pares de electrones no enlazantes tiene el nitrógeno? no estoy seguro pero creo que tres o dos el nitrógeno tiene un par de electrones no enlazantes y el oxígeno ¿cuántos electrones no enlazantes tiene? sí creo que tiene dos ese tiene dos ya es una buena respuesta considerando la la distancia la distancia en el tiempo ¿no? perfecto bien a ver estamos estamos con Grace Estefanía Santos ¿dónde está la señorita Grace Estefanía Santos? sí dije buenas tardes ya digamos que yo quiero tener un ángulo de enlace de 120 grados perfecto ¿cuántos pares de electrones están ahí participando? de 120 tenemos tres pares de electrones ya está y 180 grados dos pares ya está muy fácil excelente gracias gracias Grace Estefanía bien ¿cuántos? bueno no sé guardemos ya estamos ocho personas listo ya está esto era básicamente las las lecciones ya te digo nos tomamos que unos 15-20 minutitos de cada de cada clase voy tomando nombres del azar que veo aquí en la lista ya te digo puedes recuperar esta nota definitivamente todo el semestre hacemos esto y ya está pares de contar aquí no pasa nada la idea es pues tratar de coger las ideas centrales que hablamos de la clase anterior ¿no? ya a ver una pregunta para todos ¿se acuerdan en qué fecha fue publicada esta teoría de la repulsión de los electrones de la capa de Valencia? en 1940 en y 1957 y 57 correcto bien a ver démosle ya por finalizar esta parte de aquí no sé si les presenté estas diapositivas que les estoy presentando ahora esta ya vimos ¿no? me parece que sí creo que con esto terminamos la clase anterior no lo recuerdo muy bien ahora si ustedes me ayudan pero bueno de aquí van saliendo las 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 formas que van teniendo y aquí tienes el número de de pares de electrones ¿verdad? y te da ejemplos de las moléculas ¿sí? pero es esto que ya vimos sí sí de estas diapositivas ya ya hablamos y de los detalles a considerar creo que esto ya hablamos también ¿no? ah claro esto sí hablamos por supuesto por eso es lo que les preguntaba en las en las en las lecciones que tienen que ver eso de los orbitales tendrá que ver lo que es de este lo que es un pet si sí es verdad esto ya vimos sí yo creo que esta parte ya la cerramos ¿no? bien vamos con la segunda idea poderosa la primera idea poderosa de este arranque de la materia es decir a ver ponte pilas que las moléculas tienen forma ¿no es cierto? ¿y por qué tienen forma las moléculas? básicamente en términos súper generales es porque existe un ángulo de enlace entre mis núcleos y porque tengo ángulos de enlace o sea tengo distancia y tengo ángulos de enlace y esto es debido a esos electrones que están en los orbitales los pares de electrones enlazantes los pares de electrones no enlazantes y de ahí sale pues de que tengo ángulos de 120 180 90 grados etcétera 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 bien y vengo a más ideas ¿por qué el ingeniero químico tiene que estudiar y entender esta parte? porque si tengo forma molecular tengo 3D ¿no es cierto? la molécula va a empezar a exhibir propiedades o sea si sumas todos los átomos de la molécula tienes la molécula ¿verdad? tiene una determinada forma esto te va a decir esto es gas esto es líquido esto se disuelve en el agua esto no se disuelve en el agua esto reacciona esto no reacciona aquí puedes hacer eliminación E1 eliminación E2 sustitución nucleofílica 1 sustitución nucleofílica 2 ¿verdad? etcétera puede exhibir sus propiedades su punto de munición su punto de fusión la tensión de vapor que este tenga la tensión superficial de la molécula la densidad el color el que sea un colorante o que sea un fijador del color el que sea un polímero un polímero termoplástico el que sea un hidrato de carbono bueno etcétera todas las macromoléculas que vamos a ver ahora en la química orgánica no solo es del ángulo de enlace y la distancia entre núcleos eso es muy propio de la molécula como tal tenemos que sumarle un elemento adicional y el elemento adicional que le tenemos que sumar es esto algo conocido como interacciones no covalentes aquí quiero hacerles caer en cuenta o que empiecen a reflexionar sobre lo que estoy diciendo interacciones relaciones ¿no cierto? no covalentes ¿qué sería una relación covalente? en lo que vamos aprendiendo de química como ustedes hasta ahora ya tuvieron un primer semestre ahora estamos en un segundo ¿qué sería una relación covalente? porque si definimos el positivo vamos a poder definir el negativo interacción no covalente entonces les pregunto ¿qué es una covalente? compartir electrones correcto un enlace todos los enlaces que estábamos hablando antes ¿verdad? es interacciones covalentes porque dice parte electrón enlazante son las relaciones covalentes estas ¿no? estas relaciones covalentes son súper energéticas ¿a qué me refiero? que necesitas invertir mucha energía para que se forme la relación covalente es decir para que un electrón se combine con otro y tú dibujes un enlace es decir es súper fácil dibujar molécula de metano por ejemplo carbono y tú le dibujas así estas líneas sólidas ¿verdad? así le estoy haciendo ¡ah caramba! le estoy haciendo así en la forma plana del metano no sabemos obviamente sabemos de que el ángulo de enlace entre carbono e hidrógeno no son 90 grados como parecería según mi dibujo pero claro para nosotros es súper fácil coger y dibujar estas líneas sólidas de aquí ¿no? mira voy a cambiar el color de mi pluma ¿dónde estás? ¡uh! ¡uy! plumita color de la pluma fuera azul claro para mí es súper fácil coger y dibujar estas líneas sólidas ¿verdad? ahí sabemos que están los electrones les ponemos un puntito y una X ¿no es cierto? y ya los representamos y etc para formar esos enlaces covalentes necesitas gastar mucha energía a tal forma que cuando se rompe ese enlace covalente liberas la energía del enlace más o menos un enlace carbono-carbono estamos hablando de 400 kilojoules por cada mol de enlace eso es bastante 400 kilojoules es bastante aunque tú no lo creas es por eso que en nuestros combustibles llámale gasolina que le pones en el carro llámale diésel que le pones de los motores a diésel llámale gas licuado de petróleo ¿qué es lo que hacemos nosotros como humanidad aprovechamos la energía que se libera cuando se rompen los enlaces covalentes si más o menos un enlace carbono-carbono te está dando 400 kilojoules de energía por mol es decir por cada 24 gramos porque tienes dos átomos de carbono que están enlazados cada átomo de carbono tiene 12 si suman los dos pues 24 más o menos en ideas súper grandes son 400 kilojoules de energía por cada mol de ese enlace wow es bastante para que tengas una idea la energía que tú gastas cuando vas a prender cuando vas a hervir el agua en tu en tu cocina está cerca de los 450 kilojoules para que hierva un litro de agua el rato que tú pones una olla con agua un litro de agua un kilo de agua y lo pones de la cocina sea cocina de inducción o sea cocina de gas ¿qué cantidad de energía más o menos debió recibir ese kilo de agua para ponerse hervir más o menos son 400 kilojoules y pensar que un enlace carbono-carbono tiene 400 joules o sea es que es una locura ni en tamaños ni en magnitudes entonces es por eso que cuando tú prendes tu cocina de gas y ves la llama ahí estás aprovechando para cocinar o calentar tus alimentos esas energías tan grandes que te dan los enlaces carbono-carbono igual cuando prendes el auto le pones gasolina al auto y en el motor del auto se quema la gasolina con el oxígeno ¿verdad? gasolina oxígeno y una chispa de inducción pum revienta estamos tratando de utilizar esa energía tan grande es bastante energía la que sale de quemar estas cosas seguro que has hecho alguna vez una fogata seguro que te has hecho alguna vez una carne a la brasa son un chorro de energía la que se está yendo ahí que son esas roturas de enlaces carbono-carbono de esas interacciones es nuestra primera idea poderosa ¿de dónde sale la forma de las moléculas? claro ángulos de enlace y distancia entre los glúteos es decir de los enlaces covalentes bien pero ahora vamos a definir o vamos a tratar de explicar estas interacciones que son no covalentes son relaciones que se dan entre átomos ¿de acuerdo? o entre moléculas ¿sí? que evidentemente si relacionas una molécula con otra o un átomo con otro vas a tener energía involucrada aquí estás relacionando un átomo con otro fíjate carbono con el hidrógeno se están relacionando mediante un enlace para que eso sea un enlace cerca de los 400 kilojoules wow bastante pero algo no covalente es algo que voy a relacionar esta molécula de aquí ¿no es cierto? fíjate del metano que le he dibujado hace un poco chueca con otra molécula dibujemos así la otra molécula ¿de acuerdo? como estos tienen electrones tienen una determinada carga ¿verdad? va a existir una relación entre estas de aquí que no necesariamente es un enlace ¿sí? eso se conoce como interacción no covalente las interacciones no covalentes chicos en órdenes de magnitud por lo menos debes quitarle uno o dos ceros a los 400 kilojoules que te decía antes del enlace covalente una interacción no covalente tranquilamente puede ser un kilojoule de energía por mol que es súper bajo si lo comparas con el enlace carbono-carbono pues puff no tienes o sea no hay ni punto de comparación de 400 bajarte a uno es nada pero pero aquí viene la cosa por más de que son insignificantes desde el punto de vista energético estas interacciones no covalentes por un kilojoule dices no un kilojoule es como tener un centavo en cien ¿verdad? si tienes si tienes un dólar dices bueno con un dólar puedo hacer un poco de compras en la tienda ¿no es cierto? bueno compran unos unos panes capaz que me avanza para un pan y un plátano o tres panes y un plátano etcétera con un dólar puedo hacer algo que esta sería la comparación con el enlace covalente y yo te digo y con un centavo puedes hacer algo y dices no pues dije con un centavo puff con un centavo ¿qué compro? nada entonces no vayas a pensar que estas interacciones no covalentes y pues por su magnitud de energía aquí ya te digo tienes que quitarle uno o dos ceros a los valores de los enlaces covalentes son de poca importancia así como un centavo es de poca importancia en un dólar ¿sí? así en términos comparativos ¿no? tú dirías no pues entonces dije estas interacciones no covalentes puff con un kilojoule de energía no pues está poquito no mentira ay si estamos mal gracias a estas interacciones no covalentes que se da entre o que se dan entre moléculas o dentro de una molécula es lo que nosotros podemos explicar el comportamiento de muchísimas de las moléculas biológicas que vamos a estudiar en esta de la química orgánica es decir ¿cuán importantes son las relaciones las interacciones no covalentes tanto o igual más importantes como tener enlaces covalentes ¿de acuerdo? sin las interacciones no covalentes definitivamente en muchas de las moléculas orgánicas no tendrían función alguna ¿vale? entonces esto es lo que sucede más o menos aquí les he puesto tres figuras ¿eh? ya lo que tú ves primero empecemos con esta molécula de aquí para no confundirnos mucho bien este de aquí te está dando dos átomos dos núcleos de los átomos ¿no es cierto? y pues esta parte de esta molécula te dice que tiene carga negativa y esta parte de aquí te dice que tiene carga positiva yo diría más fácil esta densidad de carga es positiva y esta parte de la molécula tiene una densidad de carga negativa ¿por qué será esto? aquí se aparece la palabra tan grande ese concepto de la famosa electronegatividad tendencia que tienen los átomos a atraer los electrones es una cosa fabulosa ¿por qué? este átomo pongámosle aquí el átomo B ¿no es cierto? tiene más electronegatividad que el átomo A es por eso que la densidad electrónica alrededor de este átomo es más negativa que la densidad electrónica entre ellos existe un enlace covalente ojo que está ahí no sabemos cuántos pares de electrones están ahí pueden ser pares enlazantes no enlazantes etcétera da igual esa parte ahora ¿sí? lo importante la primera idea que quiero ponerte aquí es que hay una un movimiento de esa concentración de electrones hacia uno de los núcleos ¿y esto por qué será? la respuesta está en electronegatividad bien ¿qué pasa si nosotros ponemos estas moléculas que tienen distinta densidad de carga sin llegar a ser cargados puntualmente como si fueran un ión ¿no es cierto? un ión sería yo tengo sodio y el sodio tiene una carga muy puntual ¿verdad? si yo puedo decir tengo cloruro el ión cloruro tiene una carga puntual carambas tiene una carga puntual ¿verdad? esta molécula como tal ¿no es cierto? una parte es positiva y otra parte es negativa el sodio disuelto en agua todo él es positivo el cloruro todo él es negativo ¿de acuerdo? mientras que esta molécula que está acá arriba pensemos y así está en términos un poco especiales que es una molécula bipolar porque en la misma molécula tienes las dos cargas la carga positiva y la carga negativa esto es súper común en la parte orgánica chicos súper 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 común en la parte orgánica en la parte orgánica las moléculas son como más radicales es decir yo soy positivo o yo soy negativo en cambio en la orgánica te dice depende depende del medio en el que esté depende de cómo se haya formado mi enlace ¿eh? entonces es aquí que la química y no le quiero simplificar mucho pero la idea cae en algo muy simple lo positivo con lo negativo se atrae y lo negativo ¿cómo es esto? con lo negativo se repele ¿de acuerdo? positivo con positivo chao negativo con negativo chao positivo con negativo me junto electrostática básica ¿verdad? esas cosas que nos que cuando éramos niños ¿verdad? nos fascinaban y decíamos wow qué bonito esto ¿no es cierto? ¿ve cómo se pegan las cosas a mi mano? ya de esa repulsión y atracción entre carga positiva y carga negativa de ahí nace esto de las de las interacciones no covalentes no es un enlace como tal sino es una interacción entre el polo positivo y el polo negativo polo positivo y el polo negativo en la misma molécula esto explica por ejemplo fíjate la explicación de la sino de aquí pasamos a la explicación de acá de la electrostática como punto 2 ¿eh? mira punto 1 oh carambas punto 2 ¿verdad? y por ejemplo estas interacciones no covalentes son las que permiten que estas moléculas largas 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 que tú ves aquí ¿sí? estas que están que les dibujé aquí que son cadenas de bases nitrogenadas ¿sí? donde tienes timina adenina guanina citocina y dependiendo del orden en que estén esas bases nitrogenadas pues tienes algo llamado código genético ¿no? ¿sí? si las moléculas estuvieran así estas bases nitrogenadas así con las timinas y tanta cosa aquí ¿tendría sentido biológico? no no habría ningún sentido biológico así no funciona esto esto es ADN desnaturalizado es decir ADN que no tiene función ninguna ¿de acuerdo? ves que en las imágenes que están aquí dibujadas a la izquierda la citocina está como relacionada con la guanina la adenina está como relacionada con la timina ¿verdad? te estoy poniendo un ejemplo ¿sí? y que están enrolladas estas hebras estas de color gris que ves aquí son estas hebras de color rojo que están dibujadas acá ¿no? mire son estas dos hebras de aquí ¿sí? que están enrolladas entre sí ¿verdad? están relacionadas una frente a la otra y a la vez se enrollan entre sí para llegar a tener la famosa estructura helicoidal del ADN ¿y por qué sucede eso? por las interacciones no covalentes ¿sí? algo llamado puentes de hidrógeno por ejemplo que son varias ya vamos a estudiar son varias interacciones no covalentes entonces esto de aquí es interacción covalente total lo que te estoy marcando aquí como una cruz en este dibujo central ¿no? estos son interacciones covalentes ¿son suficientes las interacciones covalentes? no no necesitamos de que las moléculas tengan forma aquí bueno aquí ya están los ángulos de enlace que hablábamos antes ojo aquí ya tenemos ángulos de enlace y aquí ya tenemos distancia entre núcleos aquí ya tenemos la teoría de repulsión de los helicoidalos de la capa de valencia eso es suficiente para ver que esta molécula tenga forma la respuesta es tenga función la respuesta es no para nada necesitamos sumar a eso las interacciones no covalentes y pum eureka ADN ¿sí? o pum eureka ARN y pum eureka proteínas o hidratos de carbono o lípidos o hormonas o colorantes o polímeros y por tanto funciona ¿de acuerdo? bien entonces con esta introducción existen varios modos de interacción entre las moléculas ¿de acuerdo? y pues todo depende de las fuerzas de estas cargas eléctricas fíjate una densidad de carga negativa y una densidad de carga positiva dependiendo de la magnitud de esta densidad de carga pues vas a tener más atracción o menos atracción ¿sí? más atracción o menos atracción una forma u otra forma así de sencillo ¿de acuerdo? y esto es ya te digo aunque parezca sencillo perdón un poquito de agua es electrostática básica y de la más sencilla bien empecemos vamos a ir desde las más energéticas en interacciones no covalentes a las menos energéticas o sea empezamos con lo más fuerte lo más duro en esta en esta atracción que pongo aquí ¿no? porque si tengo más densidad de carga negativa y más densidad de carga positiva pues se van a tratar de juntar con más fuerza debes haber jugado alguna vez cuando eres niño cuando tienes un imán ¿no? de que a veces hay imanes de los parlantes antiguos que es bastante difícil de separarles porque tienes mucha carga ¿no? mucha carga negativa positiva pero en cambio si el imán es más pequeñito tienes menos cantidad de cargas pues como que lo separas más fácil ¿no? entonces esto se mide por la energía entonces voy a ir detallando las interacciones no covalentes más energéticas y me voy a ir hacia abajo hacia las interacciones covalentes menos energéticas la primera es algo llamado carga-carga la primera interacción no covalente carga-carga ¿no es cierto? es cuando tienes un par de partículas cargadas la una positiva la otra negativa lo que rige lo que son las cargas-cargas es lo conocido como la ley de Coulomb ¿verdad? que depende de las cargas que tienes la constante de Coulomb y la distancia al cuadrado ¿no es cierto? que tan lejos o que tan separadas están pues esto nos da estabilidad para hablar de cristales ¿sí? has visto que te venden la sal de mesa ¿no es cierto? en la sal de mesa tienes átomos de sodio positivos totalmente y átomos de cloro negativos totalmente ¿sí? el uno es muy positivo el otro es muy negativo pero al juntarse pues da estabilidad y es por eso que lo tienes hecho cristales cristales de sal ¿de acuerdo? aquí tienes el famoso efecto dieléctrico ¿sí? y claro si son cargas diferentes ¿no es cierto? tienden a separarse ¿sí? y pues ¿con qué fuerza es lo que se separan? pues va a depender de la carga de la una de la carga de la otra de la distancia que les diferencia pues esta constante de acá esto es de bastante física ¿de acuerdo? entonces la primera es carga a carga ¿sí? entonces existe algo llamado energía de interacción la energía de interacción es la energía necesaria para separar estas dos partículas ¿sí? es algo similar a lo que te mencionaba antes del enlace covalente si se necesitaron 400 kilojoules para formar el enlace covalente el instante que rompes el enlace covalente tendrás una liberación de 400 de 400 joules en el caso de las interacciones no covalentes lo que se mide es ¿qué cantidad de energía yo necesito para separar? si yo necesito para separar un kilojoules significa que la interacción no covalente tenía un kilojoule de energía ¿de acuerdo? y esto depende de fíjate las cargas ¿no es cierto? depende de esta la constante de Coulomb y del radio y pues ya no es radio al cuadrado si tú caes en cuenta ¿no? radio al cuadrado sino también depende pues de la de la separación y de la fuerza que tienen los dos entre las dos cargas ¿de acuerdo? esto es muy interesante hablar de energía de interacción cuando estás hablando de biopolímeros y cuando hables de biopolímeros pues piensa en ADN piensa en ARN piensa en carbohidratos piensa en proteínas eso es un biopolímero como tal no hay que darle mucha vuelta ¿de acuerdo? luego bajamos un poquito interacciones de dipolos pueden ser dipolos permanentes o dipolos inducidos un dipolo permanente es un dipolo que sin que tú hagas nada pues está ahí el dipolo acuérdate de la primera imagen que te puse en la presentación este sería una molécula dipolar ¿sí? que tiene dos polos la misma molécula tiene dos polos el carga carga lo que te estaba hablando antes es para cargas muy puntuales sodio positivo cloro negativo o potasio o calcio que son elementos que participan ¿de acuerdo? en cambio lo que son los dipolos permanentes o inducidos pues depende mucho de las moléculas ¿no? entonces son moléculas que como carga neta no tienen no porque una parte es positiva otra parte es negativa ¿esto te dice que tienes distribución asimétrica de carga? sí claro por supuesto ya lo vimos antes en los dibujos ¿verdad? y pues depende mucho de lo que es la electronegatividad ¿verdad? de cada uno de los átomos y esto está en función de la de la electronegatividad del ángulo de enlace de los no compartidos de los no compartidos perdón esto de los famosos dipolos es no común lo siguiente es súper común en lo que son moléculas orgánicas aquí te he puesto dos dos ejemplos monóxido de carbono es un dipolo permanente ¿verdad? agua también es un dipolo permanente ¿sí? por eso se dice que hay solventes polares y no polares seguro que debes haber escuchado esto en la en las otras químicas esto es solvente polar este solvente es no polar ¿sí? entonces un solvente no polar es un solvente en el cual pues no tienes cargas por ninguna de las moléculas y pues la carga de los dipolos es prácticamente cero ¿sí? si puede si podríamos pensar en esto en el monóxido de carbono ¿no es cierto? si esta magnitud de carga negativa del átomo de oxígeno en tamaño sería igual a la magnitud de carga del carbono ¿verdad? o sea las esferas no son tan diferentes ¿no es cierto? en tamaño esto no va a tener carga sería algo no polar porque no tienes un polo pues perfectamente hermanita estoy en clase listo vale un besito chau 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 mil disculpas chicos a veces pese a que ya compartí ya compartí como es esto el horario con la familia todavía no se acostumbran aquí bueno está en clase ¿qué les estaba diciendo? ah sí depende de la magnitud de las cargas para ver si es que es polar o no es polar el solvente por decir tal la magnitud de las cargas en estos gráficos que los tengo aquí son pues el tamaño de estas bolitas en naranjas o de color negro eso depende de la cantidad de electrones aquí tienes un oxígeno que le preguntaba a uno de los creo que el vecino decidió hacer obras ya me perdí la idea ah sí aquí tienes el oxígeno que tienes dos electrones ahí cuatro pares de electrones dos pares no combinados por eso es lo que la pelota es más grande entonces pues fíjate esto te marca hacia dónde se repelen las cargas estas flechitas que te pone aquí es hacia dónde va el tema de la carga aquí tienes x que es la distancia entre los átomos por eso la carga total ese u depende de la distancia y de la carga que tengan los átomos y eso depende de los electrones que tú tengas ahí esto es un dipolo y esto es algo súper común y súper conocido en lo que es química orgánica ¿de acuerdo? entonces si nosotros vemos fíjate momento dipolar el momento dipolar lo que te va lo que te va a marcar es cuál es la diferencia de carga entre esos dipolos ¿no? el tamaño de las esferas entonces fíjate por ejemplo dióxido de carbono que lo tienes aquí segundo en la fila ¿no? momento dipolar cero ¿qué significa? de que están como contrarrestándose las cargas ¿no? momento dipolar cero si yo tuviera el dióxido de carbono en forma líquida que para eso tendría que licuarle aumentando presión temperatura ¿verdad? ese sería un solvente completamente no polar ¿de acuerdo? porque el momento dipolar es cero mientras que monóxido de carbono fíjate monóxido de carbono tiene un leve momento polar ¿no? esas diferencias de cargas ¿no? y si tú vas bajando en la lista que te he puesto aquí fíjate llegamos a la glicilglicina que tienes un altísimo momento dipolar ¿no? es por todos esos cambios la glicina como tal otro que tienes un momento dipolar cero para diclorovenceno este sería un solvente no polar porque el momento dipolar es cero mientras que estos también sí yo creo que estos de aquí también porque es bajito el momento dipolar ¿no? el orto diclorovenceno el agua ¿no es cierto? podrías considerarlo como un solvente débil ¿no? desde el punto de vista de polaridad ¿sí? fíjate de que el agua la forma en que o los mecanismos que tiene el agua para disolver las disolver las sustancias no tanto es por su polaridad sino por la capacidad de solvatar y de formar puentes de hidrógeno pero esto ya lo veremos en otro en otro campo ¿de acuerdo? entonces cuando en química orgánica te digan solventes polares solventes no polares es esto ¿de acuerdo? tienes que acordarte de que una misma molécula tiene distintas cargas cargas hacia un lado o cargas hacia el otro y eso es un dipolo ¿sí? tienes dipolos naturales es decir que tú no haces nada y ya está ahí el momento dipolar y tienes algo conocido como dipolo inducido ¿qué sería inducir un dipolo? pues acercar a la molécula ¿no es cierto? una fuente de energía y de forma artificial causar de que se muevan los electrones de un sitio a otro es como imagínate estoy hablando así con ejemplos macro imagínate que esta es mi molécula esta cremita es mi molécula ¿no es cierto? ¿sí? la tapa es la parte positiva esta es la parte negativa y yo vengo con otra molécula y le acerco a la parte positiva una carga negativa se va a pegar evidentemente ¿no es cierto? pero va a haber un movimiento electrónico aquí en la molécula ¿sí? que pues esto sería un dipolo inducido que yo con un agente externo le acerque aquí y cause movimiento en las cargas de esta de esta molécula ¿de acuerdo? estas moléculas están en el ejemplo que te estoy colocando aquí ¿verdad? pues sin que tú les hagas nada ya están en momentos dipolares cero o en altos momentos dipolares ¿sí? que es la diferencia de las cargas ¿no? la diferencia de las cargas entre el positivo y el negativo bien más ideas de los dipolos inducidos ¿cómo puedes tener un dipolo inducido? porque le acercas una carga a un dipolo le acercas una carga a un dipolo imagínate que esta es una proteína ¿verdad? ¿sí? y pues ya sabemos que tenemos esa distribución distintas de cargas y yo a esta proteína le acerco un átomo cargado un átomo de sodio o un átomo un cloruro voy a causar movimientos electrónicos de aquí tendría pues un dipolo ¿puedo acercar un dipolo a otro dipolo? claro por supuesto esto sería otra de las de los efectos para tener dipolos inducidos ¿no? un dipolo le acerco a otro dipolo y ya se empiezan a mover de distinta manera las distribuciones de las cargas ¿sí? depende de las orientaciones del dipolo sí claro por supuesto porque recuerda la primera imagen que te coloqué ¿no? esta aunque parezca súper sencilla y súper básica esta imagen te dice bastante ¿no? aquí tendrías dipolos inducidos entre dipolos ¿vale? fíjate aquí tienes dos dipolos ¿sí? y pues induces del uno con el otro ahí tienes un dipolo dipolo inducido ¿sí? vale depende de la naturaleza claro es proporcional al inverso de la distancia al cuadrado fíjate que la carga es muy 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 bajita ¿no? lo que es carga dipolo ¿sí? es proporcional y la energía es proporcional en el dipolo dipolo inducido es más baja una interacción fíjate que estamos dividiendo para el radio al cubo esto de acá esta interacción entre una carga y un dipolo es más alta porque estamos dividiendo para el radio al cuadrado radio la distancia dentro de los átomos ¿no? mientras que un dipolo dipolo o dipolo dipolo inducido es más bajito es más bajito la energía porque pues o sea es decir necesitas acercarle más para tener el mismo efecto ¿no? en cambio los otros no hace falta que les acerques tanto ya vas a tener el efecto del movimiento de las cargas ¿de acuerdo? más dipolos permanentes inducidos déjame sacar todas las ideas que salen de aquí ¿verdad? fíjate una carga con un dipolo inducido es de r a la el radio a la cuarta mientras que un dipolo versus un dipolo inducido es de r a la quinta ¿de acuerdo? moléculas polarizables son aquellas que te pueden inducir a dipolos es lo que te mencionaba antes con el con el ejemplito este ¿no? de las de las de las cremitas que tengo aquí ¿no? más la fosforera esta sería una molécula polarizable mi caja mi 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 bote de crema sería una molécula polarizable pues si es que al acercarle hay otra molécula pues hay movimientos electrónicos dentro de esto ¿no? que es lo que trata de decirte esta 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 imagen de aquí fíjate inducción del dipolo que tienes el anillo aromático le acercas una carga ¿verdad? y pues hacia allá se va la distribución de los electrones ¿no? pues perfecto los anillos aromáticos esto es lo interesante los anillos aromáticos de que te pueden causar estos efectos de la de los momentos dipolares ¿de acuerdo? esto es lo que lo que tengo que hablar al respecto de los dipolos y dipolos inducidos que depende de cómo se van juntando entre sí las moléculas que es lo que está una junto a la otra y ya pues tienes la tienes la esas interacciones que se dan estas son interacciones docuarias gracias a esto es lo que llegas a tener sustituciones nucleofílicas formas de las moléculas etcétera ¿no? bien la distancia más corta que puede estar un átomo junto a otro es algo conocido como la distancia de Van der Waals a un radio de Van der Waals ¿sí? es en honor a este caballero ¿no? de ahí sale esta teoría de que realmente cuando tú estás juntando una mano con otra ¿se están realmente topando? no lo que tienes es una interacción no covalente porque lo más cerca que pueden estar las moléculas de mis dedos ¿no es cierto? con las moléculas de mis otros dedos es a un radio de Van der Waals que es bajito 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 no puede estar más porque ya en adelante ya es repulsión son electrones carga negativa carga negativa y ya es repulsión ¿de acuerdo? que es la distancia más cortita y se habla de que estás a una distancia de Van der Waals cuando ya estás superponiendo los orbitales externos ¿no? y en los orbitales están los electrones ahí no puede ser nada nunca se van a llegar a topar formalmente ¿no? la distancia de Van der Waals es la mínima distancia en la que puedes tener dos moléculas ¿sí? y que sea estable y que sea estable ¿no? de que no exista ya solapamientos en rupturas de los o sea movimientos de los electrones de los orbitales y esas cosas ¿de acuerdo? a un radio de Van der Waals es lo que tiene es el empatientamiento molecular más cercano ya te diría ya estoy acá en la parte esta filosófica que pues no se están topando mis dedos ¿por qué? porque estoy a la distancia de Van der Waals ¿de acuerdo? y lo que estoy sintiendo yo como efecto de tenerlos tan cerca es la interacción locovalente ¿no? el radio de Van der Waals perfecto y esto tiene que ver para entender cómo interaccionan entre sí grupos atómicos dentro de las moléculas ¿de acuerdo? esta sería la idea de un radio de Van der Waals ¿no? esta sería la idea del radio de Van der Waals fíjate aquí está es la mínima distancia ya cuando empiezan a solaparse los orbitales más cerca no puedes estar que a un radio de Van der Waals ¿de acuerdo? y aquí te da ya está medido esto totalmente ¿no es cierto? fíjate ¿cuál es el radio de Van der Waals? para los átomos ¿de acuerdo? y ¿cuál es la distancia más cercana en la cual puedes tener estos grupos atómicos? esto está medido en nanómetros esto ya está bastante bastante estudiado porque pues se trata de buscar cómo es lo que se relacionan las moléculas entre sí bien esto va a a dar reacción como te decía ¿por qué viene todo este rollo que te estoy poniendo el día de hoy en la cabeza? es porque esto se va a traducir en acción ¿por qué la sustancia A reacciona con la B? interacciones ¿por qué tiene esta forma la hemoglobina por esto? ¿por qué tiene esta forma la glucosa la sacarosa por este huracán? ¿de acuerdo? o la maltosa o la milosa la milopectina etcétera 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 como la línea como la línea y la energía de atracción como la línea roja es lo que la línea roja como no se acerca al cero podría decirse es lo que me dice es lo que dice eso lo que explicó ahorita de que nunca se acercan de que nunca o sea es lo más estable ¿no? es lo más estable y claro porque no van a llegar a estar uno encima de otro sin que ya existan otro tipo de interacciones ya dejaría de ser la propia molécula ya ya hablemos de los puentes de hidrógeno chicos esto de los famosos puentes de hidrógeno seguro que ya escucharon esta 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 palabra en la química orgánica 1 con la doctora Vicky en el ciclo anterior pues esto es una maravilla primero puente de hidrógeno te dice por qué el agua puede disolver muchas moléculas orgánicas es decir por qué en el agua puedes disolver sal se explica por solvatación ¿de acuerdo? pero por qué el agua puede disolver azúcar se explica por los puentes de hidrógeno definitivamente ¿no? y por qué el agua no se mezcla con aceite por ejemplo es por los puentes de hidrógeno pese a que los aceites tienen unas partes polares las partes no polares de los aceites que son muy grandes no forman puentes de hidrógeno y es por eso que no se disuelve ¿por qué una proteína llega a alcanzar la estructura tridimensional que le caracteriza? muchas de ellas es por puentes de hidrógeno ¿por qué tiene la forma que conocemos de ADN la doble hélice? por puentes de hidrógeno o sea esto de puentes de hidrógeno es genial es de las interacciones no covalentes más más que más me gustan a mí ¿de acuerdo? porque se ve el efecto totalmente de ellos bien como la gráfica lo indica para formar un puente de hidrógeno necesitas un átomo donador del puente y necesitas un átomo aceptor del puente un grupo atómico donador de puente de hidrógeno primero necesitas de que exista enlace covalente ya creo que de esto les estoy aburriendo ya tanto que les hablo de los enlaces covalentes entre el hidrógeno y el átomo ¿no? todo esto es del grupo donador todo esto de aquí es del grupo entonces lo primero que necesitas es que exista un enlace covalente entre el grupo donador y el hidrógeno ¿de acuerdo? dos necesitas de que eso tenga un momento dipolar elevado es decir de que la carga negativa esté en el átomo donador ¿verdad? y pues a tal forma de que nuestro hidrógeno tan querido ¿no es cierto? tenga una densidad de carga positiva eso no significa de que está roto el enlace covalente sino que la densidad de carga es menos en el caso del hidrógeno ¿sí? bien y también como ves en el gráfico necesitas un aceptor de puente de hidrógeno ¿sí? el aceptor de puente de hidrógeno tiene electrones libres no compartidos lo que la clase anterior habíamos llamado átomos no el que digo átomos electrones no enlazantes el aceptor de puente necesitas electrones no enlazados ¿sí? y a un compañero le pregunté ¿cuántos pares de electrones no enlazados tiene oxígeno? dos ¿cuántos pares de electrones no enlazados tienen nitrógeno? dos ¿sí? entonces fíjate aceptores podríamos tener pues donde tengas oxígeno o donde tengas nitrógeno porque estos tienen estos estos que tú ves aquí en color tomate son los electrones no covalentes entonces fíjate la densidad de carga del aceptor por estos electrones no compartidos es una densidad de carga a carambas es una densidad de carga negativa el pobre hidrógeno ¿no es cierto? tiene una densidad de carga positiva y lo que dice bueno me asocio ¿no? acuérdate lo positivo se asocia con lo negativo y se forma el puente de hidrógeno maravilla el instante en que eso sucedió en el término de la vida chicos el mundo cambió por completo así poco ¿el agua es la base de la vida? pues claro que sí ¿no es cierto? y es gracias a la formación de puentes de hidrógeno gracias a la formación de puentes de hidrógeno es lo que te decía antes tienes estructura de proteínas bueno no es el único responsable pero es una buena es una buena responsabilidad el puente de hidrógeno en forma de proteínas a la estructura del ADN gracias del puente de hidrógeno a la estructura del ARN etcétera o sea ahí es lo que la vida tuvo sentido pues es lo que me gusta mucho donadores evidentemente el OH va a ser un grupo donador de puente de hidrógeno y pues las aminas las aminas van a ser donadores de puente de hidrógeno aceptores los grupos carbonilo ¿sí? y pues también los aminas aminas secundarias terciarias ¿de acuerdo? los aceptores de puente ¿sí? aquí les he puesto más o menos una tablita fíjate donadores si tú ves no hay muchas opciones de donador de puente de hidrógeno aquí la podemos dividir en dos aquí tienes el donador del OH y aquí tienes el donador de la mina primaria ¿no? bueno sí bueno al menos es una mina primaria no sabemos que está por acá ¿no? pero bueno te dice quién puede ser donante y fíjate los aceptores aquí están los aceptores ay caramba es creo que te mueves ya entonces claro siempre el aceptor es un oxígeno si tú caes en cuenta o tienes también aceptor nitrógeno ¿por qué? porque estos tienen electrones libres no combinados ¿sí? y es interesante la tabla que si le pasa una línea por acá ¿verdad? fíjate dice que se podría formar un puente de hidrógeno con el azufre pero que este es raro raro muy raro no es tan común más bien es muy débil es muy débil con respecto a los anteriores ¿sí? porque en el azufre recordarás tú por la química general de que pues tienes más electrones ahí tienes enlaces de coordinación etcétera etcétera ¿no? pero bueno te da la distancia y fíjate la distancia del puente de hidrógeno prácticamente es ¿qué? 0.29 ¿no? en nanómetros más o menos nada ¿no? ¿de qué depende de que uno sea menos y en otro sea más? pues de la naturaleza de los grupos donadores de sectores pero ahí lo tienes ¿de acuerdo? y aquí te hace mi cuadrito pues algo también interesante porque te divide en tres la parte en donde encuentras ¿no? puente de hidrógeno formado en el agua los puentes de hidrógeno con otras moléculas y pues esto este puente de hidrógeno entre las aminas y el grupo carbonilo ¿verdad? súper importante para lo que son proteínas y lo que son ácidos nucleicos por eso te digo a mí puente de hidrógeno es una de las cosas que más me gustan ¿no? aquí tienes una estructura esto es una proteína estas líneas entre cortadas de color azul tienes puente de hidrógeno totalmente ¿no? y aquí me gusta mucho esto porque es el agua ¿por qué el agua disuelve las cosas? dos mecanismos solvatación o formación de puente de hidrógenos y el agua a su vez es donante y aceptora de lo que son puentes de hidrógeno muchachos y ya está ¿sí? bueno aquí les he puesto una un cuadrito final ustedes ya tienen las diapositivas del semestre anterior que básicamente van a ser muy similares de las hoyas aquí he hecho algunos cambios con respecto al semestre anterior ya les voy a subir el documento final pero fíjate primero cae en cuenta esta columna que estoy poniendo aquí hasta acá ¿de acuerdo? esta es cuán cerca deben estar entre sí los grupos atómicos que están mencionados ahí para dar esta interacción o también podrías pensar que esta es la en qué tan fuerte es la interacción entonces claro si tú lo ves ¿no? las interacciones no covalentes la de Van der Waals es en relación al radio elevado a la 12 o sea es súper 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 débil ¿sí? mientras que una carga carga ¿no es cierto? pues te da es uno con respecto del radio y para no poner el típico ejemplo de sodio y cloro sodio y cloruro pues fíjate te he puesto un amonio y aquí un grupo carboxilo ¿no? un carboxilato que tienes carga carga como tal ahí ¿no? listo entonces si tú ves va bajando la intensidad va bajando la fuerza pero gracias a la combinación de todas estas cosas mis queridos estudiantes es lo que nuestras moléculas orgánicas que vamos a estudiar ahora en la química orgánica 2 tienen su función ¿de acuerdo? entonces es una combinación de ambas primero ángulos de enlace distancia entre núcleos en las interacciones covalentes y luego las interacciones no covalentes y las tienes todas acá bien hasta ahí mi desertación del día de hoy dudas preguntas inquietudes cuestionamientos frustraciones algo que me quieran contar que me quieran decir ¿qué les pareció la clase de hoy día? ¿está bien así? ¿está divertida? ¿qué tal? o sea ¿cómo lo vieron? ¿cómo lo vieron? ¿cómo se sienten? ¿qué entendieron? ¿qué cacharon? ¿cómo esto? la palestra es suya ya les presento ¿alguna preguntita? pueden levantar ustedes saben que tienen la libertad incluso de levantar la mano aquí en la sala de en la sala de Teams ¿verdad? o si quieren utilizar el mente les escucho ¿aló? ¿qué están almorzando? ¿dudas, inquietudes, preguntas? ¿dudas, inquietudes, preguntas? ¿puedes hablar y abrir la cámara y el micrófono? pues tienes el mente para que no sé lo que quieras preguntar pregunte ¿o será que estás almorzando? no sé esto voy a corrido a ver si como no no hay preguntas chicos ah por ahí apareció una pregunta pero no lo avancé a ver oh que ya la robaron ¿qué pasó? Inge los puentes de hidrógeno así ah tal vez alguna aplicación que usted haya usado para poder jugar con los electrones oh no ninguna ninguna yo me acuerdo que las que hace varios años en la química orgánica era súper chévere jugar haciendo las moléculas incluso había una aplicación en línea que te daba las fórmulas moleculares pero de ahí una aplicación para jugar con los electrones no capaz que sí hay estoy seguro que sí hay pero yo no la conozco si es que ustedes encuentran alguna aplicación por ahí que dependiendo de los electrones del átomo se puedan ver esto de las nubecitas y ver cómo se forman dipolos y dipolos inducidos sería súper chévere dice algo aquí la compañera personalmente me gustó oh pero ¿por qué no salen? qué extraño esto ¿por qué no sale? déjame ver si sale acá ¿no? acá no oh queridas no me sale lo que escribieron por ahí sale aquí bueno espero que les haya gustado la clase de hoy día sí porque no Marco Vinicio dígame don Marco sí no me acordaba muy bien de las interacciones no covalentes ¿qué formaban? ¿qué qué tipo de qué qué formaban así aminoácidos algunas cosas de eso había dicho no me acuerdo muy bien los aminoácidos el aminoácido por enlaces covalentes sí o sea si vos ves un aminoácido solito y separado del resto estos son enlaces covalentes duros y duros el rato en que empiezas a juntar entre sí los aminoácidos sumas uno sumas uno sumas uno sumas uno y tienes muchos aminoácidos juntos eso toman formas formas de hélices o formas de láminas y esas formas de hélices o de láminas se conocen como proteínas entonces ahí tienes esa sería una idea ¿no? entonces eso es que esas formas tridimensionales que alcanzan muchas de las moléculas en las moléculas relacionadas con la vida las interacciones no covalentes son fundamentales e incluso en las moléculas no relacionadas con la vida es como son polímeros o biopolímeros ¿no? entonces la forma eso es lo que va a llegar ya ya dije gracias cuando tenemos un imán de un tornillo ¿cómo sabemos quién tiene carga positiva y negativa? yo creo que no es algo que lo sacas de forma intuitiva es decir a ver yo veo esta sustancia y digo esto tiene carga positiva o carga negativa para saber qué carga tiene pues tienes que hacerle una interacción si es que a la carga positiva le acercas de una positiva y ves que se repele pues ya está no puede saber así por coger algo digo qué carga tiene esta fosforera será positiva no tengo ni idea tengo que hacer que esto interaccione con algo que tenga una carga igual o contraria y podría saber si es que es positiva o es negativa acá tengo comentarios fíjate pero no me salen los comentarios y no sé por qué déjame ver dos comentarios dice que tengo pero no sé cómo leerlos no sé cómo leer los comentarios chicos y es más no sé cómo me escriben aquí a los comentarios me gustaría saberlo pero no lo sé questions 2 ya dice si las fuerzas de Vandelvás no existieran uy imagínate se podría tornar tomar bueno las estás agarrando de acuerdo pero el asunto es que no llegas a juntar o sea no existe que estás juntando núcleo con núcleo de átomos sino estás cogiendo ya los últimos de los orbitales o sea la mínima distancia estable a la que puedes tener una cosa con otra es a un barrio de Vandelvás ah me refiero a que si tomamos agua con nuestras manos no es cierta esta se podría mezclar con nuestra estructura con más facilidad no pues para que se mezcle con nuestra estructura necesitamos de que nuestra estructura deje de ser nuestra estructura para que se mezcle con el agua no no sé si entendí bien la pregunta mezclarse para que nosotros podamos para que se mezcle nuestra estructura con el agua o sea que se disuelve el dedo en el agua más o menos no es cierto o que el dedo sea parte del agua necesitas de que esto deje de ser lo que es para que pueda mezclarse con el agua y las partes de esto si vas a poder mezclar con el agua pero como tal no hay como y como se realizan las interacciones las interacciones se realizan ya te digo carga positiva carga negativa pero esto estamos hablando a niveles moleculares a niveles moleculares lo que se dan las interacciones y por qué se dan porque tienes esas moléculas que se te mueven con distinta polaridad por la electronegatividad de los electrones y se dan espontáneamente o sea es decir si tú tienes una carga positiva y una carga negativa esto se va a dar espontáneamente pero a niveles moleculares entonces claro las magnitudes de las fuerzas son mucho más pequeñas pero si sumas todas esas magnitudes llegas a tener por ejemplo cabello yo tengo el cabello liso cada vez en cuando lo tengo así entrechurriado las interacciones son espontáneas basta que tengas carga positiva carga negativa se va a dar interacción entonces interacciones de los covalentes se pueden claro como tienen por supuesto como son de más baja energía que los covalentes los puede separar más fácil como cambia la interacción no covalente del cabello esto es muy común y lo explico las damas que tienen el cabello churiado a veces lo quieren tener liso cogen algo de calor en la plancha y empiezan a plancharse el pelo estás cambiando la interacción no covalente porque las interacciones no covalentes de las proteínas del cabello le da para que sea ensortijada pero dicen no yo quiero tener liso pues rompo la interacción no covalente no rompo el enlace covalente rompo la interacción no covalente y ya se me hace liso las damas les sabrán dar la razón que un exceso excesivo uso de la plancha del cabello te daña el cabello ¿de acuerdo? por eso es úsalo pero no tanto ¿de acuerdo? ya ¿qué compuestos pueden formar puentes de hidrógeno? aquel aquellos a ver por Dios para que se forme el puente necesitas átomo grupo donador grupo aceptor si no tienes alguno de ellos no puedes ¿de acuerdo? por ejemplo ¿el ácido sulfúrico podrá formar puentes de hidrógeno? no porque no tienes el grupo el grupo donador como tal porque este es directamente que te separa el hidrógeno ¿no? pero una mina si te puede donar el puente una mira te puede donar el puente tranquilamente ¿por qué estás saltando esto aquí? no tengo ni idea bueno entonces se podría decir que las moléculas se relacionan por las interacciones sí claro por supuesto y esta es una buena conclusión de la clase de hoy día la masa atómica influye para que se forme un puente de hidrógeno entonces por supuesto pero no te olvides que en puentes de hidrógeno en moléculas orgánicas estas son las posibilidades el OH o las aminas ver sus grupos carbonilos o grupos OH o aminas mismo ya está más peso molecular no vas a tener aquí porque en la parte orgánica estos son los átomos que hay ¿para qué son las interacciones dipolos permanentes o para qué son? la relación por ejemplo que tienes entre el el anillo bencénico que sería una muy buena idea de un dipolo inducido ¿no es cierto? y como este participa en muchos procesos de reacción ¿dónde está la tablita de los dipolos? no más abajo mira que se te acerque una carga ¿no es cierto? hasta acá te mueve los electrones del anillo bencénico ya está ahí podrías entender cómo es que reacciona o cómo es que puedes añadir cosas al anillo bencénico cómo le puedes quitar ¿sí? anillos bencénicos aparece tranquilamente en ciertos en ciertas bases nitrogenadas tienes anillos bencénicos en ciertos aminoácidos de las proteínas tienes anillos bencénicos entonces cuando tienes un anillo bencénico este es un buen punto de partida para entender un dipolo dipolo inducido ¿sí? una vez sin interacción al plancharme sin intención lo tuve demasiado tiempo y se me marcó como una línea y por más que le volvía a planchar no se quitaba ¿a qué se debe? oye se me está haciendo una pregunta súper interesante primero porque nunca me he planchado yo el cabello entiendo que el cabello es proteínas si tienes el cabello es sortijadas porque tus proteínas hacen lo que tienen que hacer y es formar puentes de hidrógeno porque una de las formas de las proteínas es las hélices pero si se marcó ¿no es cierto? esto ya creo que hay cosas hasta físicas ahí involucradas que te planchaste el cabello y se quedó doblado el cabello me imagino ¿no? así se quedó en vez de estar así recto se hizo así como la mano y por más de que le dabas y le dabas todavía ¿será que ya se rompió algún enlace? o que ya la desnaturalización llegó a tal punto de que ya no es reversible la desnaturalización de las proteínas puede ser reversible ¿no? es decir tiene esta forma ensortijada pero le planchaste y así hizo plano pero después con el tiempo vuelve sí pero si es que rompiste tantos puentes de hidrógeno ya difícilmente va a volver a su posición original entonces pensaría que es por eso y ya está ¿cómo intervienen los protectores de calor para evitar daños del cabello? cuando nos planchamos deben ser capas de lípidos deben ser capas de lípidos que te protegen ¿no es cierto? para que el calor no vaya tan directo hacia el cabello ¿no? es más no sabía que existía un protector de calor unas ceras ¿no es cierto? será como ponerle un aislante yo te digo lo mejor si quieres conservar el cabello no le planches y no le pongas tanto química encima son proteínas y vamos a estudiar más adelante cómo se desnaturalizan las proteínas y una proteína a desnaturalizar es una proteína que pierde función ese sería mi consejo desde la química ¿no? ya bien ¿más preguntas? si más o menos usted va descubriendo cómo es lo que yo doy las clases pues yo siempre estoy abierto chicos a recomendaciones a feedback de su parte y digan profe no le entiendo habla muy rápido ¿qué estará diciendo? me pierdo va muy rápido explique más avíseme ¿de acuerdo? ponga aquí en el chat en el mente y levante la mano hable a mí me gusta ir mejorando lo que voy haciendo siempre y pues las personas que me escuchan pues son las el principal punto de partida ¿qué fue? ya estamos ¿no? si no tienen dudas si no tienen preguntas pues yo creo que esto es un falso de TikTok esto una noticia que dice que regresar un huevo cocido a la normalidad ¿tiene alguna idea de cómo se logró eso? no sé a mí me da la idea que eso que eso podría ser un buen video para el negrito que desmiente el tema del TikTok pensaría yo difícilmente ¿no? o sea ya una de las cosas más duras que son para las proteínas es cambios de la temperatura ¿no? entonces yo capaz que si hay como o sea en mi entender actual pensaría de que eso es un falso para el TikTok pensaría ¿de acuerdo? pero sería espectacular imagínate que dañas una proteína y que después haces algo para volverla a poner en su sitio sería lindísimo yo creo que no pero le digo para mí es falso esto los gases nobles así se le aplica una energía discúlpeme no puedo decir con necesidad la cantidad pero en una planta nuclear se le aplica esas energías de gran virtud se podrían romper claro por supuesto porque son muy estables los gases nobles son súper estables pero si es que colocas una muestra de un gas noble sobre flujos de neutrones o flujos de partículas que salen de un reactor nuclear sí evidentemente puedes llegar a causar cambios sobre el gas noble pues por supuesto chicos de acuerdo que las especies que se rompan ¿no es cierto? para que un enlace se rompa tienes que darle igual o mayor cantidad de energía de la que está formado el enlace entonces es que al enlace que te ha formado un gas noble ¿no es cierto? le das igual o mayor cantidad de energía que la que formó ese enlace lo vas a romper definitivamente de ahí que las especies que obtengas tengan mucho tiempo de vida y es otra cosa ¿no? pero yo pensaría que sí ¿cómo serían las interacciones no covalentes en polímeros? claro estructura dureza rigidez permeabilidad de oxígeno por cierto claro tú pones agua en estos recipientes ¿verdad? y dices oh no se sale el agua pero ¿qué pasa con el oxígeno? hay una no permeabilidad de oxígeno y ahí tienes las interacciones no covalentes pues ¿qué tan rígido es esto? ¿por qué esto es más rígido que esto de aquí? interacciones no covalentes tiempos de polimerización tipos de polímeros esas cosas podría ir un poquito más despacio por favor en la respuesta de las preguntas o en la materia ¿sí? recuerda que las diapositivas las tienes las tienes siempre ¿no? y si ustedes ven las del ciclo pasado van a ser muy similares a las de ustedes y ustedes dirán pero ¿y por qué no? desde el inicio no me da las diapos porque se las doy al final del tema ¿no? ya cuando hago todos los cambios y los cambios los voy haciendo y cuando voy preparando las clases ya verás que vamos súper despacio tenemos dos clases y hemos hablado de dos temas en 45 minutos más o menos de ahí estamos en tiempo de preguntas pero bueno voy a intentar hablar más despacito y ¿qué más? y bueno no olvides también de que siempre tienes las clases ¿no? ¿cuántas diapositivas hablé hoy día? veamos empezamos en esta de aquí en la número en esta en la número 23 ¿verdad? y terminamos en la número 38 ¿cuántas diapositivas son? 23 menos 38 13 ¿no? 15 diapositivas en 45 minutos ¿cuánto me demoré? digamos 45 minutos dividido para 15 más o menos 3 minutos por diapositiva me demoré si estuvo muy rápido pues mil disculpas vamos a intentar de hablar no tanto como un tirabuzón ¿ya? colocar plantas nucleares en nuestro país sí, claro puedes meter plantas nucleares donde quieras en cada una de las siguientes clases vamos a dar una lección ¿verdad? sí vi que apareció un comentario por ahí digo sí en todas las clases empezamos 10 minutos 15 minutos con lecciones orales del anterior sí, claro podrías poner plantas nucleares aquí en el país sí, claro por supuesto pero fíjate que en otros países como en Francia que en los años 70 60, 70, 80 del siglo pasado se empezaron a llenar de energía atómica oye, ahora ya las están cerrando ¿pero por qué? por los desechos los desechos de una planta nuclear qué cosa más complicada que es el poder manejarlos y tanta cosa entonces ya te digo Francia es un ejemplo empezó a poner plantas nucleares sin miedo y ahora ya las van cerrando porque dicen esto es una basura horrible total que no es muy difícil de gestionar cosa que no se sabía cuando empezó todo el boom de las plantas nucleares ¿no? bien sí y ya estamos ¿cómo hacen para mandarme esos mensajes por ahí y no poder y que yo no los pueda leer en la pantalla? no sé ya me lo contarán sí, correcto eso es una muy buena pregunta ¿vale dar lecciones voluntariamente? es claro ¿de acuerdo? al inicio de la clase después decir chicos ¿qué tal? ¿cómo están? y recibir sus respuestas digo a ver vamos leccioncitas y dices profe yo quiero yo quiero yo, 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 yo y listo te tomo a ti la elección y ya está o si no ya te digo voy aleatorio totalmente más cosas ni a nada ¿no? pues ya estamos ¿no? hora de ir a hora de ir a almorzar muchachos no sé si ustedes almorzaron yo todavía no almuerzo es más ni cocinado así que ya voy a ver qué me hago en la cocina hasta antes de hasta antes de de la siguiente clase que es básicos a las a las seis de la tarde listo me despido si no tienen más preguntas un placer verles agregar comentarios sí pero no me salen a mí los comentarios ¿cómo leo para leer los comentarios? oh no me gustaría leer los comentarios bueno ya está gracias por esta respuesta me despido chicas chicos que tengan una buena tarde cuídense por favor y adiós gracias dije buena tarde gracias 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 gracias